¡Buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ya estoy, como visteis en el vídeo anterior, en Plasma 601, en mi ARLinus, una sesión con Wayland. Muy contento, ya llevo un rato probando, mirando cosas, estudiando, y bueno, puedo decir que va bien, que va perfecto, que no tengo nada, digamos, raro, chungo, todo correcto. Solo hay un par de cositas. Una cosa que, bueno, que no sé cómo cambiarla, que es la fecha. Aquí veis abajo la fecha y la hora. Se ve muy pequeñito, aún cambiando el tamaño de fuente en las propiedades del reloj sigue igual. Ahora os comentaré cómo se agranda. Y la otra cosa que no sabía cómo activar el cubo 3D en ARCH, ya sabéis, el cubo 3D de las cuatro caras. Acá el famoso cubo de compis. Así que voy a hacer muy rápido. Lo primero, esto. Para que se vea aquí el reloj como yo lo tenía antes, en Plasma 5, pues si yo entro aquí en el modo de panel de edición, seguramente ahora me he perdido, no sé si está OBS grabando, yo creo que sí. Y entonces en altura en 40 se ve así pequeñito. Pero si yo lo bajo a menos, ya entonces sí se vería grande como yo lo tenía en Plasma 5. Veis que ahora sí se ve en una sola fila. 8, 3, 24, las 17 y 32, que se ve más grande. Pero ¿qué pasa? Que el panel, el tamaño 38 se me hace pequeño para mí, que veo poco ya, porque ya tengo una edad de anciano. Entonces tengo que, para mí es mejor devolverlo nuevamente aquí a la altura a 40, pero ya pierdo y ya se me pone en dos filas arriba y abajo y se me pone otra vez pequeñito. No es que digamos algo de vida o muerte, pero sí me gustaría tenerlo en una sola fila un poco más grande, manteniendo la altura del panel a 40. Seguiría investigando, pero yo digo que mira la configuración de esta de reloj digital, aquí. Ok, pues aquí lo he puesto en 12, lo pongo en 30, en 40, lo que queráis que no, que sigue siempre en así. Y no veo otra cosa para ponerlo como quiero, pero bueno, de momento se va a quedar así. Lo siguiente, ¿cómo activar el cubo 3D en ArtLinux? El cubito, bueno, lo primero, lo primero es activarlo en las preferencias del sistema, en los efectos de escritorio. Evidentemente tienes que tener aceleración gráfica, tu drive gráfico para tu tarjeta gráfica, ya sea incorporada o ya sea dedicada. NVIDIA, AMD ATI, Intel, etc. Nos vamos aquí a preferencia del sistema, ok. Y aquí, pues si no lo encontramos, ya digo yo que me ha gustado encontrarlo, los efectos se encuentran ahora aquí, en la categoría aplicaciones y ventanas, y en gestión de ventanas. O también podéis poner aquí efectos, ok, y os lleva aquí efectos de escritorio, como queráis. Bueno, vamos a efectos de escritorio, nos vamos hacia abajo, bajamos hacia abajo, porque bajar hacia arriba no se puede. Y tenemos que activar el cubo, viene desactivado por defecto. Lo marcamos, lo tildamos y aplicamos. Aquí vemos la ruedita de entrada de preferencias, que el cubo, pues se nos activa con meta D. Si me vais a creer si os digo que no sabía qué tecla era la tecla meta, yo sé que meta es lo de Facebook, todas esas mierdas, pero que no sabía. Y buscando en Google he descubierto que la tecla meta es la tecla Windows del teclado. Pues yo no lo sabía, pero ¿por qué no ponéis tecla Windows, no ponéis tecla meta? Yo qué coño sé que es la tecla meta, por favor, madre de Dios. Bueno, entonces yo le daba la tecla meta y no hacía nada. Yo le daba la tecla meta y más C, tecla meta más C de cubo, y no hacía nada. Entonces buscando, buscando, triunfó patinando. He tenido que buscarlo, y me ha salido la solución en YouTube, que no me acuerdo del vídeo, que me perdone, pero lo he visto en YouTube. ¿Qué pasa? Que yo solamente tenía aquí dos escritorios. En Plasma lo llaman escritorios virtuales, ¿no? Por ejemplo, cuando vosotros echáis aquí el puntero, aquí, como tengo dos monitores, pues ahora no me parece. ¿Veis esa disposición así de como si fueran las actividades de Genome? Pues entonces, yo pues tengo, tenía dos escritorios, y qué pasa? Que un cubo son cuatro. Y si no pones cuatro escritorios, como veis aquí, abajo, cuatro escritorios virtuales, yo estoy aquí en el uno, ¿no? Pues en el dos, el tres y el cuatro. Que vosotros, pues seguramente, se habrá grabado, no sé si OBS lo ha grabado todo, pero bueno, hay que agregar cuatro, porque un cubo tiene cuatro lados, ¿ok? ¿Cómo se agregan a escritorios virtuales? Pues, clic derecho, si tenéis ninguno, tenéis uno, clic derecho, y le dais a, donde está, añadir el escritorio virtual. Desde aquí mismo, y se os sale, ¿veis? Ya tengo cinco, ya sería demasiado. Entonces, vamos a quitar el que de este, vamos a quitar el que acabo de crear. Entonces, nos vamos dentro de efectos de escritorio, ¿veis? Donde antes vimos, antes vimos efecto escritorio, vemos escritores virtuales, aquí abajo. Que si queréis, para que veáis dónde está, pues estaría en aplicaciones y ventanas. No, aquí, aplicaciones y ventanas categoría, y en la categoría gestión de ventanas, ¿ok? Escritores virtuales, vamos a este que yo creé antes, con el clic derecho aquí abajo, lo vamos a eliminar, ahí está. Aquí podemos crear de manera más controlada los escritorios. Por ejemplo, yo tenía simplemente dos, o tienes uno por defecto en Plasma, pues aquí le das a añadir escritorio, se te pone escritorio 5, si tú le puedes poner el nombre que tú quieras, taca, 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 escritorio tal y cual, que te dé tal y cual, y si no, valor. Ahora, una vez que tú ya has creado cuatro escritorios, lo puedes configurar, por ejemplo, para que, voy a aplicar para que se vea el quinto, para que se vea en dos filas, que dos arriba y dos abajo, a mí se me ven más alargados porque tengo dos monitores conectados, pero si tenéis simplemente un monitor, no se ven tan alargados, ¿no? Lo podéis poner en una sola fila, por ejemplo. Lo de aplicar y se ve así, pero claro, así pilla medio panel, es mejor en dos filas, ¿no? ¿Ok? Y dependiendo de la altura, ahora le he dado cuatro filas, ahora se ven muy pequeñitos. Yo me gusta más en dos filas, ¿ok? Venga, aplicamos. Dependiendo de la altura del panel, lo veréis más pequeño o más grande si lo tenéis en dos filas como yo. Bueno, ya hemos creado, aquí podemos quitar y poner escritorios virtuales, que es como lo llaman aquí, aquí Plasma. Y una vez que tengamos los cuatro escritorios virtuales y hayamos activado el cubo en los efectos de escritorio, seguirá sin funcionar. ¿Por qué, señor? Pero no nos has dicho que nos va a enseñar. Pues sí, porque faltan más cosas. ¿Dónde está aquí? Aquí el cubo. Faltan más cosas. ¿Qué falta? Faltan dos paquetes. De hecho, son tres. Yo he instalado dos y uno se instaló como dependencia. En Arlinux. ¿Qué paquetes faltan? Dínoslo, por favor. Venga, aquí está. Lo he puesto aquí en grana para que se vea. Falta el paquete. Qt6-3D y Qt6-Quick3D. Yo vi buscando, buscando, triunfé patinando, buscando este y luego este yo lo he agregado por extensión. Por mi cuenta, digo, bueno, tampoco. Entonces, le tiráis un sudo pacman-s, ya sabes que es para instalar. Qt6-3D y Qt6-Quick, como el Nesquick, pero sin la Nesquick3D. Y se os instalará, instalando este de Qt6-Quick3D, se os instalará otro paquetico como dependencia. Sí, sí, siguiente. Pum, 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 pum. Estos dos paqueticos. Si no tenéis estos paqueticos, os coméis una poca leche. No tenéis cubo 3D. Una vez que tengamos estos paqueticos instalados, el cubo, el efecto escritorio activado y cuatro escritorios virtuales creados, reiniciamos. Hay que reiniciar. Siempre. Es muy bueno. Y ya que hayamos reiniciado, pues bueno, pues mirad por ejemplo. Yo aquí voy a poner la terminal. La terminal, en el número dos, que no sé si lo está grabando a veces, voy a poner, por ejemplo, Discover. En el número tres, voy a poner, por ejemplo, Dolphin. Y en el escritorio número cuatro, que no sé si lo está grabando, pero bueno, voy a poner, por ejemplo, esto. ¿Cómo se llama? QpW Graph. Vuelvo aquí nuevamente. Luego, finalmente, el número uno que me vea yo lo fico. Ya he puesto, en cada escritorio virtual, he puesto una cosita para que luego, pues, lo veáis. Ahora, ya tenemos todo configurado. Tecla meta, ¿qué es la tecla Windows? Por si no lo sabéis, yo lo aprendí hoy. Tecla meta más C. La pulsamos al mismo tiempo y soltamos, ¿ok? Al C y soltamos. ¡Oh my God! Aquí estoy. Y yo ahora, por ejemplo, veis que, no sé si me está grabando, sí, ¿no? Sí. Entonces, con la ruedita del ratón, podemos ampliar el cubo, ¿ok? La ruedita más grande o más chiquito. Vamos a ponerlo aquí. Yo lo doy para arriba, la ruedita, para abajo. Y ahora, manteniendo el cursor pulsado, tenemos aquí el cubito, 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 como decía Chinchán, culito, culito, cubito, cubito. Lo veis aquí y ya soltamos en el escritorio donde queramos pegar, ¿no? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué alegría! ¡Qué alboroto! ¡A por otro perrito piloto! Y aquí lo tendríamos. ¿Veis? Y aquí. Y yo creo que estaba el número uno aquí. Vuelvo a pulsar el número uno y el número uno. El color de fondo, ¿lo podemos cambiar? Sí, lo podemos cambiar. Lo damos nuevamente aquí. Lo vamos al cubo, a la ruedita de entrada. Y donde pone blind color. Color. Pues si le queremos poner, yo que sé, un verde que te quiero, un verde, verde, viento, verde. Y le damos a aplicar y a aceptar. Y ahora vamos a minimizar nuevamente. Le doy a la tecla meta o Windows para la gente corriente. Y ahí tenemos el color verde que yo acabo de configurar. Nuevamente vuelvo con el ratón, que se ve que no mantiene el tamaño del cubo cada vez que eso. Pero fijaos qué maravilla, fijaos qué alboroto, qué festividad, qué cosa. Que esto es una cosa que, bueno, va a chupar a pantalla y nada más. Ya sabéis cómo se activa el cubo 3D en Plasma 6 en Arlinux. Dos paquetitos que faltan. Activar el cubo en efecto escritorio y tenés cuatro escrituras virtuales porque si no, un cubo tiene cuatro. Si no, pues no funciona porque le hace falta cuatro caras. Ok, gente. Venga, espero que os sirva. Cosas que aprende uno y cosas que se comparten.